Si me dejaron baleado, también me vieron por muerto Hoy los traigo ya en la mira, les voy a arrancar los sesos Quemado en casquillo ardiente, granadas, pechera y cuernos Contrarios y enemigos, ya saben de mi calaña En territorio prohibido, ya les he dejado a tañas Traigo la vida en un hilo Y no es hilito de caña Si no te amarras la cuerda, te puedes dar tropezón Y ganas de tropezarnos, el pedo es que se me esconden Pero los traigo ubicados Mi gente espera una orden ¿Por qué no llegan de frente? Si creen que los traigo y gordos ¿Por qué matan por la espalda? Si nadie se tira en plomo, al alma la gueña ataca A esos no los reconozco Un dedo esperando pulso La otra mano agarra el radio El diablo mismo refleja Y el otro está suplicando Pa' que vean lo que se siente Cuando a mí me torturaron Y ahí quedó pariente la continuación del baleado Su compa, Nadia Hernández